La Universidad Nacional de Urlingham inauguró el nuevo Centro Indo-Argentino de Excelencia en Tecnología de la Información para el Intercambio de Conocimiento, Oferta Formativa y Proyectos Tecnológicos entre la India y las Universidades Nacionales en nuestro país. El mismo tendrá su sede central en la UNAUR. Las autoridades de las universidades nacionales participaron de la firma del Acuerdo Marco y de Trabajo articulado en conjunto. En el mismo serán partícipes la UNAUR, la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de La Matanza y la UBA, quienes firmaron junto al Embajador de India el acuerdo. Las autoridades de India expresaron que el objetivo es compartir y expandir el desarrollo de la tecnología en información de la India en las universidades argentinas y así fomentar el crecimiento de ambos países. El Centro Indo-Argentino de Excelencia en Tecnología de la Información estará dirigido por un profesional de India que vivirá junto a su familia durante un tiempo en Urlindam. El espacio posee entre sus instalaciones un laboratorio de pensamiento computacional, un laboratorio de redes y comunicaciones, un laboratorio de electrónica y sistemas embebidos y el laboratorio de realidad aumentada y virtual.